hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual voy a enseñaros dos nuevos pagos que he recibido en la página mo pro que es una página de encuestas donde nos van a pagar por dar nuestra opinión como siempre os digo y repito las páginas de encuestas funcionan y si a vosotros por cualquier motivo nos expulsan mucho las encuestas os cuesta completarlas en mi página llena tus bolsillos puntocom tengo dos secciones en la parte de ayuda donde hablo de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas son basadas en mi propia experiencia y que a mí me están dando muy buenos resultados si yo estoy ganando dinero con encuestas vosotros lo podéis hacer igual o incluso mejor y continuamos con mo pro los dos pagos han sido de 5 euros es decir un total de 10 euros a través de paypal aquí los tenéis a nombre de spelling research gmbh como podéis ver paga por paypal luego tiene otra forma de cobro que es escrito y es una página que paga en euros y la tenéis aquí mo pro es muy sencilla como siempre os digo los pasos a hacer en una página de encuestas es nos registramos completamos el perfil al 100% es un proceso que dependiendo de las páginas tipo de página podemos completarlo en unos pocos minutos o tardar un poco más es un proceso que hacemos una única vez y que puede que en algunas ocasiones anualmente o cada cierto tiempo nos pidan actualizar algún tipo de información pero es un proceso muy necesario si queremos tener muy buenos resultados con las encuestas en este apartado de aquí tendríamos que irnos a nuestro perfil y aquí en la parte derecha tenéis los perfiles simplemente pues pulsamos por perfil vamos rellenando hasta completar todo al 100% esta barra de aquí arriba bueno pues vamos aquí a la sección de encuestas nos registramos completamos el perfil y en este apartado van a aparecer las encuestas aquí veis un listado que son encuestas que van a aparecer la duración y la cantidad de dinero como podéis estar viendo de 5 10 15 minutos 20 30 y nos van a pagar entre unos céntimos de 0 77 1 27 1 10 1 18 0 68 97 es decir más o menos está entre 1 entre 0 con 6 y 1 con 30 1 40 más o menos en otras veces sí que nos llegan encuestas de más de 2 euros 3 euros y es simplemente experiencia y seguir los pasos que os he dado aquí en los apartados de ayuda poco a poco vas a ir mejorando resultados y con las encuestas se gana bastante dinero a comparación con las ptc es otro tipo de negocios el resultado es mucho mejor y que la cantidad de tiempo invertido en hacer un trabajo en esta piepa de páginas que en otras pues es mucho mejor bueno pues simplemente esto es mobbox y luego nosotros llegamos a 5 euros nos iríamos a la sección de canje de premios y yo ahora mismo tendría dos euros con 40 no puedo canjear los pero nos iríamos o bien oa paypal es krill yo tenéis este tipo de sistema que no lo conozco no sé exactamente lo cual es si alguien lo sabe que me puede dejar los comentarios pero tenemos principales paypal y es krill como podéis ver aquí nos dice que tenemos un límite de dos pagos al día y si podemos hacer varios pagos máximo dos al día si tenemos más saldo tendríamos que esperar al día siguiente para poder completar los siguientes copos pues esto es mobbro que una página muy buena la verdad no están para mí personalmente no está entre las mejores mejores porque en las mejores mejores está life points y isense pero tampoco hay que dejar de lado mobbro ya que siempre recomiendo estar registrados en la mayoría de páginas de encuestas para tener más oportunidades bueno me despido desde aquí espero que sea resultado útil este vídeo esta información y nos vamos viendo en llena tus bolsillos en más artículos adiós